Siento, 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 que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pego en mi cuacero Son más fuertes si estamos los dos Barra en ese mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Con, 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 con Quema sin y con, 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 con